hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es janino gueto y soy parte del club de creadores caros en esta oportunidad vamos a trabajar realizando un tejido textil que es algo así como este para ello vamos a necesitar herramientas básicas perla nuestro alambre esto número 22 y muy importante la herramienta mordaza con esta herramienta lo que vamos a hacer es sujetar los alambres al momento de realizar el tejido las invito a que se queden hasta el final del vídeo para que así puedan ver nuestro proyecto terminado para comenzar vamos a cortar 10 tiras de alambre de calibre 22 de 20 centímetros tomamos nuestra cinta y medimos cortamos y así vamos a obtener 10 tiras de 20 centímetros cada una y las tenemos de esta manera antes de colocarla en nuestra herramienta ya tenemos nuestras 10 tiras de 20 centímetros de alambre calibre 22 las tenemos perfectamente alisadas las emparejamos todas dejamos aproximadamente para iniciar aquí 5 centímetros estos 5 centímetros van a ser los que nos van a dejar a adornar la parte final de nuestro anillo entonces aquí medimos los 5 centímetros dejamos aproximadamente los 5 centímetros nos ayudamos con un trocito de cinta de enmascarar para que ellos queden todos sujetados de esta manera luego lo colocamos dentro de nuestra mordaza y tomamos nuestra herramienta colocamos acá adentro de esta manera le hacemos presión que quede uno al lado del otro ya teniéndolos así nos ayudamos con la de silicón alisamos y luego lo que vamos a hacer es abrir un alambre hacia adelante y otro hacia atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez entonces tenemos cinco de un lado y cinco del otro para así comenzar nuestro tejido dejamos recuerden los cinco centímetros de inicio que son para hacer el detalle final el anillo entonces lo que hacemos es que vamos a tomar de cualquiera de nuestros dos extremos la última la última tira la pasamos por acá encima y la llevamos hacia acá de hecho si quieren la podemos sujetar acá al principio y ahora lo que vamos a hacer es cruzar otra vez nuestros alambres cruzamos de un lado hacia el otro cruzamos de un lado hacia el otro siempre que nos trajemos unos de allá pasamos uno y nos traemos el otro hacia acá uno nos traemos hacia el último y pasamos hacia acá alisamos le podemos hacer un poquito de presión acá alistamos así y luego este que habíamos dejado en el inicio de este lado lo tomamos así y ahora nos quedan completos nuestros cinco alambres de un lado ahora repetimos el proceso pasamos esta para acá lo sujetamos acá un poquito de presión y continuamos nuestros tejidos y así vamos a repetir este paso consecutivamente y así vamos a repetir este paso consecutivamente lo pasamos todo y luego este que habíamos dejado en el inicio de este lado lo tomamos así tomamos nuestra pinza punta redonda y le hacemos un leve quiebre para acá y ahora nos quedan completos nuestros cinco alambres de un lado y los cinco del otro lado de esta manera ya vamos viendo cómo va quedando nuestro tejido pues así nos terminó quedando nuestro tejido nos podemos ayudar con la pinza de silicón un poquito si se nos va doblando no lo apretamos sino que le damos un poquito de forma para llevarlo de una manera recta que nos queda así nos queda acá ahorita lo que nos toca es medirlo en nuestra lastra aquí ya yo tengo 5 centímetros y medio tejido lo llevamos a la lastra a ver si ya lo tenemos en la medida deseada que sería un anillo número 7 aproximadamente ahora aquí ya que terminamos el tejido subimos aquí un poquito acá retiramos acá ya sacamos de este lado y lo que hacemos es medir si es la medida deseada en nuestro mandril en este caso que yo estoy haciendo una medida número 7 ya está perfecto luego lo que hago es retirar la cinta me aseguro que no tenga ningún pegamento ni nada si no con una toallita mojada lo podemos quitar lo colocamos en nuestro mandril le abrimos acá un poquito otro poquito acá entonces tenemos unas acá y otras acá vamos a hacerlo así estas están más larguitas y vamos a hacer un leve tejido aquí en el centro entonces voy a pasar una de aquí como es el mismo procedimiento lo sujeto acá y ya vamos hago lo mismo una para acá una queda ahí otra queda aquí otra me queda acá una acá me queda acá esta me queda acá y esta me viene para acá ya tengo estas aquí y hago lo mismo con esta que tengo acá una la paso por acá y así consecutivamente ajustamos un poquito aquí con la de silicón ya tenemos nuestra medida aquí justo en la lastra número 7 les recuerdo que tejí 5 centímetros y medio para la base ahora lo que nos queda es abrirmos un poquito y empezamos a decorar con todos estos excedentes de alambre que nos queda en este caso yo voy a decorar con algunas perlas y haciendo entorchados podemos hacer espirales podemos entorchar por lo menos en este caso puedo tomar estos dos que me quedaron largos o estos dos y lo que hago es lo siguiente los coloco así y de manera manual realizo un alambre entorchado y con este alambre entorchado podemos hacer un espiral nos ayudamos aquí con la de silicón ya por lo menos aquí tenemos un alambre entorchado cortamos este excedente y si queremos podemos hacer otro en cualquiera de estas bases ahorita vamos a proceder a colocar nuestras perlas y nos van quedando nuestros alambres entorchados que nos van a ayudar al momento de la decoración cuando colocamos nuestras perlas entonces lo que hacemos es colocar las perlas colocamos nuestra perla y luego lo que vamos a hacer es girar alrededor de ella de esta manera con el pulgar y el índice lo que hago es girar girar y me voy pasando hacia el lado de atrás para que el alambre vaya bajando de esta manera el alambre ya me queda por acá abajo así voy a continuar con la cantidad de perlas que quiera colocarle la coloco aquí y luego giro ya queda al gusto de cuantas queramos colocar aprovechando toda la cantidad de alambres que nos queda aquí abajo y la voy llevando al lugar que yo desee de esta manera en este caso yo utilicé solamente 5 perlas y ahora lo que voy a hacer es espirarles con los alambres lisos y con los alambres que entorché ya previamente entonces tomamos nuestra pinza punta redonda nos colocamos de esta manera y comenzamos a hacer espirales podemos hacer nada más vuelta y media y nos podemos ayudar con la mano para darle forma o con nuestra pinza de silicón solamente es medio ajustar y llevarlo cada uno de los espirales hacia el centro o como queramos darle la forma hay unos espirales que van a quedar un poquito más pequeños porque los excedentes eran más pequeños todos estos espirales los vamos a ir llevando alrededor de nuestras perlas como les dije podía hacer con la de silicón o lo podemos llevar con el pulgar y el índice los vamos haciendo de esta manera van quedando nuestros espirales alrededor de las perlas vamos a continuar así ahora con estos dos que nos quedan y con los lisos así van quedando nuestros espirales con el alambre liso que lo único que hacemos es tomar nuestra pinza punta redonda y comenzamos a hacer los espirales aquí si me ayudo más con la de silicón cuando ya llevo casi el espiral liso hecho me puedo ayudar con las manos y así los voy a ir incluyendo en cada uno de todos estos espacios les recuerdo que no corté ningún excedente todos los utilicé entre las piedras los que entorché y estos que me quedaron liso repetimos acá el mismo procedimiento colocamos acá y ya nos resta solamente este si vemos que está un poquito torcido igual nos ayudamos en la lastra llegamos al final del video espero les haya gustado nos vemos en un próximo video recuerda seguir a carol en las redes sociales suscribirte al canal activar la campanita recibir nuevas notificaciones te recuerdo mis redes sociales en facebook analoy accesorios en instagram accesorios analoy nos vemos a la próxima gracias 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 a la próxima ¡Gracias!